Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más gracias por estar acá, muy amable de su parte, de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video, de esa forma nos ayudará muchísimo a este canal, y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora te invitamos que revises el respeto el video que tenemos, para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad, en nuestro querido país El Salvador bueno pueblo salvadoreño, antes que todo, partidos que quieren gobernar, no apoyan la inversión social ARENA, FMLN y Nuestro Tiempo, no dieron sus votos para aprobar el presupuesto general de la nación los partidos de ARENA, FMLN, Vamos y Nuestro Tiempo que quieren gobernar el país, en el quinquenio 2024 2029, no votaron en favor de la millonaria inversión social y pública, contenida en el presupuesto general del estado del 2024, que fue aprobada en sesión plenaria el miércoles pasado durante el año, los cuatro partidos de oposición al gobierno del presidente Nayib Bukele, han rechazado y votado en contra, casi en todas las iniciativas de ley propuestas por el mandatario a favor de los salvadoreños El plan de gastos para ejercicio fiscal ascienden a 900.068.700 y garantiza el bienestar de la población salvadoreña y la inversión pública por medio de la ejecución de proyectos estratégicos que potenciarán la modernización y el desarrollo del país dijeron los diputados sean, por ejemplo, se destinará 1.261.2 millones al ramo de salud 1.566.1 millones a la cartera de educación y 866 millones al ramo de justicia y seguridad pública a la defensa nacional y 1.790.5 millones para la inversión pública, ¿verdad? Asimismo, se incorporará 198.8 millones para continuar con los subsidios al gas licuado del petróleo a la energía eléctrica en hogares y transporte público de pasajeros El gobierno también aseguró que para el año entre las inversiones estratégicas está la proyección de atención integral de la primera infancia, de la niñez y a la adolescencia con 491.5 millones para este rubro Además, se destinarán 871.6 millones para la ejecución de obras de la infraestructura vial y el mejoramiento de la conectividad vial del país en obras estarán a cargo del ministro del Ministerio de Obras Públicas Ahora bien, pueblo salvadoreño Pasándonos a otro tema Se lo van a topar Hoy sí, le cae Mire, vamos a ver aquí donde la abogada Danía Pastor no pasó por de menos la insinuación que quiso hacerle el Héctor Silva donde, miren, primeramente le quiero poner quiero ver si lo tengo por aquí el esquema donde este loco involucró pero veamos lo que dice la abogada Danía Pastor de Héctor Silva Yo creería que ni siquiera se va a realizar el día 10 de enero la audiencia de vista pública en este caso creo que va a ser todavía dilatado más allá esperando que pasen las elecciones uno, dos en el caso de los abogados yo creo que más bien sería que se sinceraran y le dijeran, miren, no lo quiero representar en lugar de estar buscando la bandera de tengo miedo porque yo creo que lo que está haciendo es sentando las bases para el día de mañana declarar su perseguido político cuando hay acciones que uno toma que tienen consecuencias y hay que estar consciente que tiene que enfrentarlas y que tiene que enfrentarlas sean lo que sea porque yo no puedo venir a tirar una piedra o varias piedras para el caso esconder la mano después y decir, es que yo no estoy acusando de corrupción a nadie cuando es evidente si usted establece porque vaya, lo que él ha probado son nexos pasados pero cuando yo afirmo de la manera en la que él afirmó en el programa de Lick Valdivieso yo no estoy hablando de que miren, tuvo nexos en el pasado y nada pasa no, si la intención es clara es insinuar es afirmar de una manera indirecta que el diputado Cristian Guevara tiene unos vínculos por los cuales estas empresas han ganado licitaciones y eso significa corrupción negar que las afirmaciones que hizo implican esa aseveración yo creo que es un acto un tanto desleal porque es obvio y evidente todos los comentarios incluso las republicaciones que hace incluso hasta su mismo presidente del partido político son alusivas a corrupción entonces como viene a decir no hablo de corrupción si precisamente eso es lo que se está insinuando entonces cuando dice nexos lo que está insinuando es que el diputado corrupto pruébele entonces la corrupción porque los nexos pasados no prueban absolutamente nada con las licitaciones que obtuvo esta empresa en la actualidad a menos que lo que se sugiriera era corrupción y es lo que se sugirió entonces si usted sugiere corrupción pruebe corrupción pero venir a decir miren yo no estoy acusando de corrupción a nadie creo que eso es como tomarle el pelo a la gente cuando es evidente que eso es lo que hizo y nos ha llevado a varias personas arrastradas entre los pies porque él quiere tirar las piedras esconder la mano y decir que él no acusó de nada a nadie cuando eso es evidente que sí está insinuando corrupción y cuando dice nexos por ejemplo voy a poner mi caso y yo que tengo que ver de nexos yo no he otorgado poderes eso es mentira vaya ahí podemos ver pueblos salvadoreños como la abogada Tania Pastor tiene razón tiene razón Héctor Silva tiene que entender que lo que él hizo de poner un esquema y ahí Tania Pastor está desmintiendo que ella no ha otorgado poderes a nadie quiere decir que este cipote se la va a comer doblada y entera y hasta el fondo por bayunco por turbio por andar de chambroso le va a salir más caro el chambrecito imagínense ustedes diciendo de que ahí la puso en el esquema a ella de que ella había otorgado poderes así que como dice la abogada Tania Pastor ey que deje de paja que no vaya a decir persecución política o que todos están en contra de mí simplemente tiene que responder por trompudo por chambroso y lo que digo yo y todos los arruinados poniendo ah este todos los arruinados poniendo no estás solo estamos contigo y que con eso si a las horas que va a estar frente a la juez no van a estar toda esta bola de arruinados hipócritas que le están asolapando algo que ha cometido este maje y pensó que la la abogada Tania Pastor lo iba a pasar por alto como repito va a enfrentar y como dice va a haber una demanda colectiva que no es nada los 50 mil que le han puesto de de que le ha puesto el diputado Cristian Guevara sino que van a haber más demanda que ni le va a alcanzar el billete para pagar por andar de trompudo pero sigamos escuchando lo que dice la abogada Tania Pastor que la verdad tiene razón en esto lo que está hablando yo no he otorgado poderes es mentira uno dos es mentira que una persona que aparece ahí como apoderada sea yo no he otorgado poderes eso es mentira yo no he otorgado poderes es mentira uno dos es mentira que una persona que aparece ahí como apoderada sea o haya sido apoderada es mentira entonces ha hecho unos nexos pero no solo que son del pasado sino que son completamente falsos está arrastrando la dignidad de las personas está provocando está exponiendo para que linchen a las personas que aparecen ahí que no tienen nada que ver todo porque él está buscando esa campaña política entonces cuando uno hace campaña política y uno hace este tipo de aseveraciones tiene que estar dispuesto a afrontar las consecuencias y no ocultarse detrás de no yo no acuse de nada a nadie cuando es evidente que eso es lo que está haciendo perfectamente entonces eso yo sí estoy convencidísima que el 10 de enero no se va a realizar ninguna audiencia de vista pública van a venir con algún tipo de retraso de cualquier naturaleza y algunos son legalmente permitidos pero está incluso reconocido dentro del mismo código procesal penal unas infracciones para los los profesionales del derecho que estemos dilatando digamos deliberadamente o malintencionadamente o temerariamente los procesos para que no se realicen las audiencias es una mala costumbre histórica lamentable en el profesional del derecho siempre está buscando cómo dilatar cuando no le conviene la realización de una audiencia yo casi puedo afirmar que el 10 de enero no se va a realizar nada que esto va a venir a suceder después de las elecciones vaya señores ahorita estoy buscando cambiando un poquito de tema buscando buscando esta noticia que está en que está en desarrollo se lo voy a poner acá para que vean que no es mentira lo que voy a poner acá miren acá estoy buscando yo donde han puesto pusieron pusieron ordenan captura de Paolo Lour por fraude electoral al negociar con pandillas para elecciones presidenciales pero aquí pusieron para ayer fue tarde metan los presos ese delincuente al fin le llegó la hora miren esta es una una noticia que ha puesto la página última hora donde está notificando hace poquito lo puso verdad de que a Paolo Lour le ha caído una orden de captura recuerden que esta imagen dicen por fraude electoral a negociar con las pandillas para las acciones 2014 fui a ver rápidamente al tweet de este maestro vamos a ir a la fiscalía a ver que han puesto bueno el tweet de Paolo Lour hace cuatro horas colocó y dijo no me consta que haya usado su poder para oponerse a la guerra sucia para erradicar las prácticas de tortura para desmantelar pero bueno aquí estamos viendo no sé qué ha puesto este maestro acá pero vamos a ver vamos a seguir buscando a ver qué tal pero ahorita hay esa esta noticia está en desarrollo o sea hoy sí al parecer han ordenado la captura de Paolo Lour déjenme buscar en la fiscalía a ver si la fiscalía ha colocado algo déjenme ver vamos a ver se logra dos personas no 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 vamos a ver déjenme ver por acá tampoco cambiando de tema audiencia no no ahorita al parecer lo acaban de agarrar quizás porque ahorita es también me voy a ir a la PNC verdad a la PNC y por el momento no han no han colocado ninguna imagen como repito esto es lo que se está viviendo ahorita lo que han lo acaban de colocar una página que siempre pone noticia muy importante en nuestro querido país El Salvador verdad y al parecer a este señor lo han capturado verdad recuerden que él tenía prohibido salir salir de cómo se llama salir del país porque él tenía bueno ella traía un sobre un sobre seguimiento verdad por parte de la fiscalía recuerden que ellos también bueno bueno todo el mundo está poniendo ordenan la captura por fraude ahorita lo que estoy viendo en la página de Twitter por fin se le llegó la hora juez ordena vaya un juez dicen acá mire estoy leyendo otras partes que un juez ordena la captura de Paolo Lourdes verdad recuerden que este sale mencionado también que él llevó 50 mil espéreme por aquí tengo vamos a ver si he encontrado algo más por acá pero no simplemente todo el mundo está retiteando verdad incluso me fui a los periódicos que han retiteado esto por los salvadoreños pero no dan más detalles espéreme por aquí me voy a poner aquí aquí tengo una parte mire déjenme ver ya encontré una parte denme un segundito lo voy a tratar de poner acá para leer el contexto de esto denme un segundito vamos a cargar acá exactamente vaya aquí ya hay una nota verdad para agregar a este tema donde dice juzgado ordenó capturar al periodista Paolo Lourdes en caso de fraude electoral Paolo Lourdes enfrenta el proceso con medidas sustitutivas a la detención sin embargo el juzgado desconoce su domicilio razón por la que decretó rebeldía y su captura vaya el juzgado segundo de instrucción de San Salvador ordenó la captura del periodista Paolo Lourdes quien es procesado por un caso de fraude electoral por una supuesta negociación con pandilla para las elecciones presidenciales el juzgado giró oficio de captura el pasado 20 de diciembre luego de que luego de que lo declaró en rebeldía ya que no lo ha podido ubicar para notificar de las diligencias de investigación que se realizan en su contra declarese rebelde al incoado R. Richard Lourdes conocido como Paolo Lourdes a quien se le atribuye la comisión de delitos de agrupaciones ilícitas fraude electoral consecuentemente librese la orden de captura correspondiente en vista en vista que el mismo se encuentra sujeto a la medida cautelar consistente a la prohibición de salir al país dice la resolución de los juzgados segundo de instrucción a la que tuvo acceso el diario del mundo la orden de captura nace a partir de que el juzgado intentó notificarle a la dirección de su domicilio una audiencia de revisión de medidas que se realizó el pasado 18 de octubre sin embargo no logró ubicar según una esquela de cita donde un vigilante privado informó que desde hace un año el procesado ya no vive en esa dirección llanamientos que hasta la fecha no ha sido atendido por parte del imputado Paolo Lourdes por lo que habiéndose agotado los medios de comunicación legalmente establecido y como dice aquí establecido y en vista que el referido encartado tiene conocimiento de que está haciendo procesado en esta sede judicial podría interirse que su actuar debendría hacer una notoria conducta evasiva de comparecer y seguir sometiéndose a la presente causa argumentando el juzgado hasta el cierre de esta nota se desconoce si las autoridades han hecho efectiva la orden de captura cual proceso penal la acusación por la cual el procesado y periodista también incluye el ministro de gobernación Aristide Valencia al ex ministro de seguridad Benito Lara el ex alcalde de San Salvador Néstor Mason son los los difuntos alcaldes de Ilopango Salvador Ruano Mijango además Wilson Alvarado todos mediadores durante la tregua de pandillas al gobierno de Mauricio Funes todos procesados por los delitos de agrupaciones de agrupaciones ilícita fraude electoral según la fiscalía durante la tregua en el periodo de Mauricio Funes propició o propicio que los políticos les percaptaran del poder para inclinar la balanza electoral que tenían las pandillas en el caso de Benito Lara Aristide Valencia con el apoyo de Wilson Alvarado y Raúl Mijango se acercaron a las estructuras criminales para ofrecerle 100 mil dólares a cambio de que los pandilleros votaran por la fórmula presidencial del FMLN Salvador Sánchez Serén y Oscar Ortiz mientras que por arena le entregaron 100 millones antes de la segunda vuelta electoral a través de Paolo Lour ahí pueden ver ustedes pueblo salvadoreño es lo que se está dando a respecto sobre este caso del señor Paolo Lour como repito juez ordena la captura de este señor así que van a disculpar que a veces me trago pero para leer rápidamente para leer rápidamente y que usted entendiera el contexto de esto verdad así que que nos puede decir pueblo salvadoreño orden de captura para este viejito que ya la ya el pueblo salvadoreño ya lo traía entre ojos verdad bueno entre otras cosas también saliendo un poco del tema o lo dejamos ahí mejor vamos a ver que nos dice más al rato las las autoridades verdad porque por el momento no se ha solo se ha se sabe que se ordenó que el 20 de este mes ordenaron la captura ya que el viejo viejo gediondo este desde hace un año que no vive en ese lugar verdad pero las autoridades por el momento no 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 han puesto nada mire mire no no encuentro nada verdad todo es relacionado que han ordenado la captura de de Paolo Lour un juez lo ha ordenado o sea y a cambio de que él cambió su domicilio si cuando hay medidas sustitutivas les prohíben cuidarse o cambiarse de de domicilio verdad ahí lo mire esto es lo que estamos viendo verdad emiten orden de captura contra el periodista alemán Paolo Lour según fuentes el juez habría perdido la captura por desconocer su domicilio vaya este viejito como repito por el momento este señor no ha dado incluso Walter Arajo ha puesto aquí algo mire solo ha puesto una manito así vamos a ver que dice la gente aquí la gente mire ahí está mire aquí le han puesto una de las mejores noticias del día aquí vaya va a pasar la navidad en Mariona pero este viejito si lo llegan a rara este viejito este viejito no va a durar porque ya está ruco verdad pero bueno ahí está señores es lo que se está viviendo ahorita en las redes sociales se está viralizando que han ordenado la captura del Paolo Lour verdad ese viejito vamos a ver vamos a ver que trasciende en las próximas horas pero por el momento eso es lo que se tiene pueblos armadureños este viejito lo van a ir a traer de la lengua así que ni modo vamos a ver que tal así que nos vemos en otro video recuerden que tengo mi segundo canal La Neta SB y déjenme su comentario hace poquito hicimos un en vivo en mi segundo canal mire La Neta SB aquí mire hicimos un en vivo hace poquito estuvo bien bonito no te lo puedes perder búscame que estuvo bonito así que nos vemos en otro video déjenme su comentario cayó un viejo desgraciado como Paolo Lour Salud Lulú